Este es mi país. Mi niña y mi juventud la pasé acá, al norte de Colombia Británica, cazando los bosques, pescando los ríos. Vi al Creador y su grandeza en las montañas hablarme a mí cuando el viento soplaba gentilmente los árboles. Poco sabía que mi vida pronto sería afectada por un ministerio el cual Dios había enviado a esta generación. Hola, yo soy Ed Biscoll. Para mí fue un privilegio ser un testigo ocular de muchos de los eventos que tomaron lugar en la vida y ministerio del reverendo William Branham. Yo quiero compartir algunas de estas experiencias con usted para que sepan con certeza lo que hablamos y de estas cosas las cuales yo soy un testigo. Yo tenía 14 años de edad cuando mi madre y mi padre viajaron hacia el sur de la Colombia Británica habiéndonos mudado del norte donde una vez vivimos que era una distancia cerca de mil o mil quinientas millas de camino. y ellos se detuvieron en una pequeña ciudad llamada Vernon, Colombia Británica. Habían unas reuniones especiales tomando lugar en aquel tiempo. Esto fue en el año 1949. Yo había estado asistiendo a muchas reuniones siendo un niño así que esto no era muy inusual para mí. Pero de lo que yo estaba sorprendido era por la multitud de gente que había. Habían entre 8.000 o 10.000 personas reunidas cada noche por 10 días. Yo estaba muy sorprendido no solamente por la multitud también sino por el tipo de ministerio. Y pronto iba a saber que estas reuniones especiales estaban siendo conducidas por el reverendo William Branham a quien conocemos ahora como el hermano William Branham. Su manager venía a la plataforma y tomaba la primera parte del servicio quien explicaba a la gente el tipo de ministerio que él tenía. La cosa que fue de particular interés para mí fue de hecho que este don había sido ministrado a él por un ángel. Y yo había escuchado acerca de ángeles siendo un niño en la escuela dominical oyéndolo en los púlpitos en la iglesia pero nunca, yo nunca había visto un hombre con mis ojos quien realmente había hablado con un ángel. Así que eso cautivó mi joven corazón. Yo estaba con otros jóvenes noche tras noche el hermano Branham venía a la plataforma y ellos explicaban el don que Dios le había dado a él cuando tomaba a la gente por la mano y luego él era capaz de decirle cuál era la enfermedad que tenían. Cada noche parecía ser absolutamente exacto cada vez. Cerca de tres noches en las reuniones yo decidí dejar a todos mis amigos ya que quería estar más cerca de esto. Estaba esperando ver algo sobresaliente. Yo estaba cerca de la tercera fila del frente me quedé con un asiento en pasillo. Aquella noche ellos presentaron al hermano Branham una vez más y explicaron el don explicaron cómo el ángel del Señor había venido a él. Una noche estaba orando en mi cuarto y cuando me levanté noté que había una luz en el piso y mirando para ver de dónde venía venía de arriba. La columna de fuego estaba colgando exactamente arriba lanzando una luz sobre el piso y escuché a alguien caminar. Yo miré a través del cuarto y en esta luz venía un hombre en figura humana él pesaba cerca de 90 kilos él tenía su cabello oscuro hasta sus hombros por supuesto yo estaba con miedo y él me dijo no temas y tan pronto escuché esa voz yo sabía que era la misma voz que me había hablado siempre pero era la primera vez que yo la había visto en forma humana. Él dijo yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que vas a orar por la gente enferma grandes señales y maravillas seguirán tu ministerio y vas a orar por reyes y monarcas y así. Bien yo le dije a él que era un hombre pobre no tenía educación que no sería capaz de hacer este trabajo y él dijo así como Moisés le fueron dadas dos señales de confirmación de su ministerio a ti te serían dadas dos señales una sería orando por los enfermos los milagros y la otra sería conocer los secretos de los corazones de la gente yo le dije a él que había estado orando acerca de esto y que la gente me había dicho que era del diablo el ministerio él me refirió a muchas escrituras tales cuando Felipe encontró a Natanael y vino a Jesús cuando Jesús le dijo a él donde había estado cuando él estaba debajo del árbol cuando Natanael le encontró a él y muchas otras escrituras tal vez cuando la mujer en el pozo como a ella le fueron reveladas los pecados cuando Jesús le dijo a ella que tenía cinco esposos ella corrió a la ciudad y dijo este es el Cristo muchas otras escrituras me refirió que le dije a él que iría y él me dio la seguridad que él estaría conmigo siempre así que en este tiempo particular él tomaba a la gente por la mano ahora en esa reunión yo no les puedo decir lo que predicó él pero hubo una cosa que nunca nunca dejaría mi corazón y eso fue en la línea de oración aquella noche vino una pequeña niña ella tenía cerca de diez años de edad con su cara muy hermosa con sus risos colgando hasta sus hombros una niñita muy hermosa y sentado tan cerca de lo que yo estaba para mí fue fácil ver que ella era ciega así que el hermano Branham no tenía que discernir su enfermedad cuando él la miró por causa de que sus ojos todo lo que usted podía ver en sus ojos era lo blanco ya que las pupilas de ella estaban cruzadas directamente a su nariz así que podía ver muy poco muy poco sus pupilas alrededor de su nariz cuando él la miró a ella él solamente comenzó a orar por ella yo estaba gozoso porque yo iba a ver algo por la primera vez porque había mucha gente que tenía problemas al corazón cáncer algunos males internos pero ahora yo estaba viendo algo iba a ver algo así que yo estaba esperando con expectativa que ella fuera sanada él oró una vez nada sucedió él oró dos veces y la miró y nada sucedía tres veces cuatro veces cerca de la cuarta o quinta vez que él oró mi corazón se hundió yo pensé bien yo solo esperaba por algo era el tiempo que tenía la oportunidad para ver algo yo estaba cerca pero nada sucedía todavía así que mi corazón joven comenzó a desanimarse él oró seis veces y todavía nada sucedía y luego él hizo algo e hizo una oración que yo nunca voy a olvidar él solo tomó y abrazó la cabeza de ella hacia su pecho de esta forma y lo primero que se dirigió al enemigo a Satán dijo Satán Dios ha ministrado este don a mí por un ángel y el ángel me dijo que nada separaría ante mis oraciones ni aún el cáncer si yo podía hacer que la gente creyera él dijo la gente está aquí ellos están creyendo y ahora te conjuro por el Dios vivo que la dejes ir y en aquel momento él volvió a la niña hacia la audiencia de esta forma para enfrentarla a la congregación y ella estaba mirando tan derecho hacia mí sus ojos estaban tan derechos como los míos ahora mismo por supuesto la gente que había estado quieta se paró comenzó a gritar hubo una adoración alabanza adoración a través de toda esa congregación el hermano Branjar levantó a la niña para que mirara hacia el edificio porque esto era como una arena las luces estaban muy brillantes así que se podía ver los ojos de ellas ella estaba totalmente sana como podía estarlo bien aquel milagro nunca dejó mi corazón pero yo llegué a estar preocupado de eso que no era solo un milagro sino que Dios ancló algo en mi corazón en aquel tiempo particular y luego desde aquel tiempo en adelante yo sabía que había algo especial acerca del ministerio del hermano Branjar luego durante los años cincuenta yo llegué a ser un ministro comencé a ministrar en el año cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis yo llegué a ser muy amigo de algunos ministros en aquel tiempo había una proliferación de grandes ministerios reuniones miles y miles de personas reuniéndose en tiendas en auditorios y en ciudades a través de toda América Canadá y aún en otras partes del mundo yo tenía sus revistas sus circulares y me mantenía informado acerca de lo que estaba sucediendo por supuesto esto era una experiencia muy cautivante para un hombre joven solamente un poco tiempo después de eso comencé a ver algunas cosas que molestaban en el horizonte unas características yo vi algunos renuncios en algunos de los ministros veía que algunos estaban preocupados más de un tipo de religión más formal otros estaban preocupados por el dinero y por la fama así que yo me comencé a problemar mucho yo estaba pastoreando en ese entonces una pequeña iglesia en Dawson Creek la cual estaba en la milla cero en la autopista de Alaska todavía en la Columbia Británica pero es donde la autopista de Alaska comienza yo menciono eso aquí porque es muy importante en el resto de mi testimonio yo pastoreé esta iglesia por un total de tres años y medio pero fue mientras yo estaba pastoreando aquella iglesia un pariente mío quien era un misionero a Cuba así que él viajaba a todos estos estados del este él hizo uno de estos viajes a casa él me estaba ayudando por un poco tiempo en una casa que yo estaba construyendo y mientras estábamos trabajando un día él me preguntó si yo había escuchado recientemente de algunas de las cosas que el hermano William Branham me estaba enseñando yo le dije no no lo he escuchado yo he tenido muy poco contacto con el exterior de donde yo estaba y él dijo bien es algo extraño él dijo es algo acerca de Caín siendo el hijo de la serpiente bien yo le dije ¿qué? ¿de dónde sacaste eso? él me dijo él era muy sincero muy sincero y él mismo estaba problemado con eso así que él dijo la verdad que yo no sé y yo le dije oh vaya yo estaba tan problemado con eso así que yo no dije nada más él no dijo nada más pero eso solo quedó en mi corazón como una verdadera carga pesada porque yo siempre había estimado mucho al hermano Graham y a través del mediado de los años 50 hasta este tiempo esto era cerca de 1958 cuando él me estaba hablando yo conocía la realidad del ministerio lo fenomenal lo espectacular la exactitud del ministerio así que ahora mi mi pariente un amigo muy querido mío en el señor me dijo de algunas doctrinas que el hermano Blanca me estaba predicando esa es la razón por este gran peso que vino a mi corazón en ese mismo tiempo por causa de que yo era un ministro yo realmente tenía tres preguntas la primera y menos problemática era el bautismo el bautismo en agua yo me preguntaba si debía ser en el nombre del padre hijo y espíritu santo o debía ser en el nombre del señor jesús o del señor jesucristo yo no estaba claro la segunda pregunta era de la deidad yo tenía hermanos ministros muy queridos quienes creían que él era uno yo tenía algunos ministros quienes creían que él era tres y algunos quienes creían que él era solamente dos así que yo estaba muy confundido parecía no haya lugar en tener claridad en el tema así que yo me había preguntado acerca de eso cuando este parente mío me había dicho acerca de las simientes de la serpiente yo estaba profundamente aproblemado así que un poco tiempo después de esto un hombre quien fue salvo en mi iglesia y su nombre era Bud Tzadwe quien más tarde llegó a ser el guía de cacería del hermano Branham y para mí él era un amigo muy querido mío pero él había venido del campo lejos de donde habíamos vivido él era un ranchero en aquel tiempo dio su corazón a Cristo yo lo recuerdo muy bien a él viniendo con sus hijos él tenía cinco hijos y habían venido arrodillándose al lado de él y habían rendido su vida a Cristo bien por causa de que éramos yo creo la única gente en la ciudad que vivía más cerca cada vez que él venía a la ciudad para hacer algunos negocios él se quedaría una noche en nuestro lugar una noche mientras estaba quedando allí yo tenía un ministro visitándonos que también estaba hablando en la iglesia después del servicio estábamos sentados en el frente hablando y el hermano Sable comenzó a decirme que el gobierno de la Colombia Británica estaba buscando para darle a él un territorio de cacería lejos en el norte cerca yo creo debiera ser 350 o 400 millas al norte de donde vivíamos bien él dijo regresa escríbeme una carta y ponle fecha tres o cuatro años él dijo si tú quieres si hubiera un área en una parte del campo bien yo lo quería así que eso es lo que yo hice él dijo tú puedes estar listo para ir a cazar en los bosques él dijo es tuyo ya habíamos tenido eso así que usted escribiría una carta al hermano Branham sí yo le escribí una carta así y él fue mi primer cazador y ese fue el negocio completo pasaron 18 meses y no escuché ni una sola cosa durante esos 18 meses yo resigné mi iglesia a mi pastorado allí en Dawson Creek y me mudé al sur cerca de 850 millas a Victoria fueron justo después de tres semanas que no habíamos cambiado a Victoria recibí una carta de Billy Paul Branham que era el hijo del hermano Branham y él dijo que su padre quería mucho venir al norte y ir por un descanso y tal vez hacer alguna cacería en los bosques esto sería mayo del año 61 así que ellos sugirieron tener una reunión de tres días en Gran Prairie Alberta lo cual estaba a 75 millas de Dawson Creek y después de las reuniones en Dawson Creek ir directamente al norte por la autopista de Alaska por cacería una vez que habíamos arreglado en las reuniones yo conocí al hermano Branham en Gran Prairie vine al hotel donde estaba Billy Paul golpeé la puerta y él me saludó y él dijo oh hermano Vizcal él dijo papá está esperando verle así que era un hotel de dos pisos así que cuando subimos las escaleras a la habitación del hermano Branham Billy Paul golpeó la puerta yo escuché a su padre decir entre y Billy caminaba justo delante de mí y él dijo papá el hermano Vizcal está aquí para verte yo le escuché a él decir oh que bien tráigalo aquí así que yo me paré en la puerta y cuando yo me paré en la puerta él se sorprendió al verme tan joven como era yo yo tenía 27 años él estaba esperando un hombre quizás de 50 años y él estaba sentado en la orilla de la cama y él solamente me miraba de esta manera así oh él dijo ¿es usted el hermano Vizcal? yo le dije sí yo soy oh él dijo usted es solo un niño yo le dije bien ese soy yo es todo lo que yo soy lo que puedo ser y él dijo bien yo estaba esperando tal vez un hombre de 50 o 52 años y yo dije bien no usted sabe yo tengo 27 años así que nos sentamos y comenzamos a hablar un poquito ahí había una mujer india que había venido con el jefe de la tribu Uklulet el jefe estaba actuando como un pastor para la tribu yo los conocí a ellos muy bien me había quedado en la casa de ellos muchas veces con mi esposa me había quedado en la casa de ellos habíamos tenido reuniones por más de un año en aquella tribu y él trajo a una mujer a quien le habían dado dos semanas de vida por el cáncer 12 años más tarde yo escuché esta historia de la boca de la mujer en cuya casa se habían quedado esa noche antes de dejar la isla de Vancouver el nombre de esta mujer es la señora Dick es una mujer cristiana ella me dijo que aquella mujer estaba con tanta hemorragia que la habían envuelto con todas esas sábanas debajo de ella y tenía tanta hemorragia que mojaba todo cuando la llevaron a esa cama ella tenía alguna experiencia en primeros auxilios así que ella dijo que este hermano quien las estaba llevando él dijo ella no vivirá para llegar a estas reuniones pero ellos estaban determinados a llevarla y ella estaba determinada a ir ellos manejaron un vehículo del año 1948 un Chevrolet seis de ellos 800 millas 850 millas mientras ellos estaban en estas reuniones el hermano Branham bajo la unción del discernimiento él fue atraído y señaló a una esquina del edificio él dijo hay una mujer india ella está con una sombra de muerte es cáncer él dijo levántese el señor le ha sanado ella no era capaz de pararse pero aquella noche en el hotel donde se estaban quedando ella se estaba quedando con una mujer a quien conocemos muy bien el señor y la señora de Albert Jackson tarde en la noche o a primeras horas de la mañana ella llegó a estar enferma de muerte y la hermana Jackson la llevó al baño y ella dejó caer un gran cáncer y Dios la sanó 12 años más tarde cuando yo escuché la historia completa ella todavía estaba bien y saludable así que usted ve esa fue una de las cosas sobresalientes que tomaron lugar en esas reuniones luego vinimos a Dawson Creek bien ahora aquí Dios realmente comenzó a lidiar con mi corazón porque ahora yo estaba entre mi gente gente a la cual yo había pastoreado por 3 años y medio yo los conocí a ellos desde que yo era un niño mientras la gente se estaba reuniendo yo vi en el lobby en la entrada de este gran auditorio habíamos tenido el salón de la iglesia unida para las reuniones era el lugar más grande que podíamos adquirir había un soldado americano yo vi su túnica y las líneas de sargento a un lado de él bien siendo un niño ya había pasado un poco de tiempo en los campamentos de los ejércitos americanos mi padre trabajaba para ellos mientras construían la autopista de Alaska así que muchas memorias pasaron a través de mi mente yo pensé oh que bueno ver a este soldado usted ve pero eso es todo lo que yo vi de él así que aquí venía esta mujer el nombre de ella era hermana Clunt ella no vivía en aquella ciudad yo la conocía a ella de donde vivía había estado en el lugar de donde vivía ella una gente muy familiar para mí Dios hizo esto usted ve fue una cosa especial que él estaba haciendo yo creo que no solamente por ella sino que por mí también así que el hermano Branham comenzó a hablarle a ella él dijo ¿cómo está hermana? supongo que somos extraños ella sabía eso él dijo no hay manera de saber por qué usted está aquí y él solamente se comenzó a hablar con ella como la mujer en el pozo y y como Jesús reveló los secretos del corazón de ella y ella se fue regocijando así que yo estaba observando estas cosas y entonces él dijo usted no está aquí por usted misma usted está orando por un por un hombre él dijo ese hombre está con una sombra de muerte él está muriendo con cáncer mientras él dijo estas cosas ella sabía de eso él dijo el hombre no vive en esta ciudad dijo él vive en una ciudad al norte de aquí yo creo que el nombre de esa ciudad él dijo es Fort St. John ella dijo eso es correcto él dijo siga su camino y crea yo noté que él no dijo que el hombre estaba sanado sino que él dijo siga su camino y crea y era una cosa tras otra que estaba confirmando y reconfirmando a este siervo de Dios no solamente un don sino que el vaso la vez que él abría su boca él hablaba la verdad hablaba la verdad esto es lo que se estaba registrando tan profundo en mi corazón vinimos yo creo que fue al último servicio el segundo o el último servicio hermano Branham había venido al fin de las reuniones terminó de predicar le aman con todo su corazón con todo su corazón solamente levante sus manos y digan gracias Señor Jesús ¿qué sucede contigo soldado? no vayas a cometer suicidio el diablo te está mintiendo niño solamente tienes una fobia él te está mintiendo y perderás tu mente si le crees a él reniégalo renuncia al diablo te lo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo a renunciar al diablo y aceptar a Jesucristo como tu sanador vuelve a casa y sea un caballero y un hombre verdadero algo abruptamente interrumpió lo hermoso y suave de esa canción yo le amo y todos comenzaron a buscar alrededor yo también estaba buscando por aquel soldado yo pensé inmediatamente tal vez es aquel que yo vi con el uniforme americano hace un par de días atrás así que la reunión terminó y eso fue todo lo que sucedió temprano temprano lunes en la mañana nos levantamos a las 5 de la mañana yo diría a las 4 de la mañana y dejamos la ciudad acerca de las 5 comenzamos nuestra jornada por la autopista de Alaska ahora nadie sabía ni a un hermano Branham exactamente a donde yo lo estaba llevando así que la ciudad que está inmediatamente al norte de Dawson Creek es 4 St. John es acerca de 45 millas por la autopista cuando el ejército americano construyó el camino y esto es muy importante ellos solamente escarbaron ahí afuera del desierto usted ve la ciudad de 4 St. John fue más o menos el resultado de la construcción de la autopista usted ve y luego comienza el condado de las granjas comienza a abrirse así cuando ellos escarbaron la autopista justo ahí en las granjas en esas pequeñas granjas había una particular granja que estaba cerca de la casa principal acerca de 100 yardas a mano derecha de la autopista luego a una corta distancia de allí había un camino que doblaba hacia la ciudad y la ciudad quedaba cerca de un cuarto de milla por el lado de derecho así que cuando comenzamos el lunes en la mañana por supuesto estábamos más relajados estábamos ya en jeans y otro hermano estaba con nosotros a pedido del hermano Branham el hermano Chrisburg que en ambos mi esposo y yo conocíamos muy bien desde que éramos niños así que cuando estábamos conduciendo por el camino y hablando libremente y muy relajado ahora el hermano Branham la presión de la reunión ya no estaba yo estaba esperando que algún tiempo yo pudiera hablar con él así que estaba dejando hasta más tarde el viaje si el Señor me permitía una oportunidad así que estamos manejando por el camino y comenzamos a pasar Fort St. John el hermano Branham dijo había una mujer quien vino en la línea de oración orando por un hombre que estaba muriendo de cáncer en Fort St. John hoy yo dije hermano Branham esa mujer es una muy amiga de mi madre y mi padre yo la conozco desde que yo era un pequeño niño el nombre de ella yo dije es la hermana Clann el hermano Branham solamente como esto mientras manejábamos él dijo el hombre está en esa casa y él apuntó a una gran casa de una granja que estaba ahí que era muy familiar para mí yo la había visto muchas muchas veces cuando finalmente llegamos a la casa de Arnold Sadwick yo diría a su campamento donde él estaba más o menos acampando por un desierto total era un lugar de donde iríamos a cazar usted ve pero cuando llegamos allí yo le dije al hermano Sadwick lo que había sucedido en la plataforma en Dawson Creek cuando la hermana Clann vino a él y le dijo como este hermano estaba muriendo de cáncer en Fort St. John entonces yo dije mientras pasábamos la ciudad él clamó él apuntó señaló con su dedo él dijo el hombre está en esa casa cuando pasábamos el hermano Sadwick dijo bien eso es correcto él dijo yo sé que ese hombre el nombre de él es Ed Thomas yo lo conozco a él desde que yo era un niño y él dijo yo también sé que él está muriendo de cáncer si usted ve lo que sucedió ahora yo lo había obtenido en la plataforma cuando pasamos por la autopista y ahora de la boca de un amigo muy querido mío pero ahora viene una de las cosas más sobresalientes desde Fort St. John cerca de otras 250 millas está una pequeña ciudad llamada Fort Nelson así que llegamos a Fort Nelson cerca de la tarde esto es realmente una ciudad desierto ya que hay algunos hoteles y cosas construidas alrededor del camino había un pequeño hotel no muy viejo sino que construido de madera usted sabe con estructura de madera estacionamos enfrente de este caminamos al restaurante nos sentamos los tres Mano Branham Chris Berg Chris Berg y yo la mesera vino y ordenamos nuestra comida y justo antes que nuestra comida llegara antes que nuestra sopa llegara la puerta del restaurante se abrió y entró una cara que yo reconocí siendo aquel joven soldado aquel soldado aquel soldado aquel yo vi con el uniforme americano allá en Dawson Creek en aquel momento había un un hombre sentado ahí junto a nosotros que estaba cerca del soldado y nuestra mesa y le dio la mano al hermano Branham y él dijo hermano Branham y el hermano Branham se asustó y él puso su mano con él y él dijo oh ¿le conozco yo? no, no, no él dijo usted no me conoce y ahora él estaba sacudiendo su mano usted no me conoce él dijo ¿se acuerda el otro día cuando llamó a este soldado el otro día? el hermano Branham estaba un poco él fue llevado atrás así que él me miró a la mesa y dijo hermano Eddie él dijo ¿se acuerda usted? yo le dije sí, sí, yo me acuerdo usted dijo no vayas a cometer suicidio soldado porque es el diablo que le está hablando este hombre se todavía tenía la mano de hermano Branham y dijo eso es correcto eso es lo que usted dijo y él dijo este es él y él dijo hermano Branham los doctores del ejército lo pusieron a él bajo mi custodia yo conduje desde Fairbanks Alaska 1500 millas para llevarlo a la línea de oración él dijo no pudimos llegar a la línea no pudimos tener una tarjeta de oración yo dije yo creía que le iba a encontrar hoy y luego el soldado por primera vez habló él dijo eso es la verdad así que él dijo hermano Branham ¿usted oraría por él? hermano Branham dijo sí, es cierto pero él dijo bien tal vez vamos a comer nuestro alimento y luego oraremos por él sé que estos dos hombres dijeron que estaba bien que iban a necesitábamos comer y tener nuestra cena así que ellos se sentaron dos mesas de nosotros luego el hermano Branham me miró y él dijo ¿usted ve hermano Eddie? este joven ahora probablemente si Dios no hace nada especial por él no habría ninguna esperanza por él yo estaba sin palabras yo podía ver ahora que la libertad con la cual el hermano Branham estaba experimentando mientras viajábamos ahora él llegó a estar serio él estaba llegando a ser cargado con esto estaba entrando en la necesidad de hombre joven verdaderamente amor proyectando es lo que era así que mientras él estaba tomando su sopa yo estaba comiendo directamente al otro lado de la mesa de él él comenzó a tener unas visiones y él dijo había una mujer una mujer ciega que estaba en la línea de oración ayer luego él se detuvo un momento él me miró él dijo ¿usted ve hermano Eddie? puede ser que esta mujer esté orando ahora mismo y él él se detuvo un momento otra vez solo un momento de silencio sí dijo él ella es una joven mujer alemana ella tiene problemas al corazón cálculos y un tercer mal que no me recuerdo en este momento él mencionó tres males que ella tenía luego él miró directamente a mis ojos él dijo ¿usted cree hermano Eddie? hoy estaba creyendo tanto yo dije sí hermano Branham yo creo él dijo solamente para ayudarle a creer le voy a preguntar a él si él me da el nombre de ella y él se detuvo un momento de esta forma sí él dijo es una joven mujer alemana el nombre de ella es la hermana Fer él dijo tal vez en inglés diríamos Fer pero en alemán es Fer él se echó un poco hacia atrás él dijo eso es correcto y eso fue todo allí luego él continuó sirviéndose su sopa terminamos nuestra comida y tan pronto habíamos terminado nos movimos a la caja para pagar nuestra cuenta y justo cuando el hermano Branham estaba saliendo este soldado estaba y tomó al hermano Branham por el hombro con su mano en el hombro del hermano Branham y le dijo hermano Branham solamente dos minutos solo dos minutos oh sí dijo el hermano Branham estará bien así que todos nosotros salimos de la puerta ahora ustedes a ver ahora cómo se desenvolvieron los eventos cuando salimos había una vereda pequeña hecha de madera y esto fue una corta distancia a donde estaban los vehículos estacionados el hermano Branham y este alto soldado caminaron hacia allá lado a lado y se pararon con sus espaldas hacia nosotros el hermano Chrisford y este hombre que vino con él nos paramos juntos en los autos y esto es lo que él dijo él decía los doctores no pueden determinar qué pasa con él él ha tratado de cometer suicidio tres veces en los últimos catorce meses él dijo él tiene una esposa cristiana y dos hermosos hijos pero él dijo no podemos imaginarnos por qué se está destruyendo a sí mismo mientras él estaba hablando yo me mantenía mirando hacia allá abajo yo quería ver qué pasaba ahí vi al hermano Branham tomar su sombrero que siempre usaba ese pequeño sombrero de cowboy sobre su corazón y su cabeza estaba inclinada y estaba anorando luego él se puso otra vez el sombrero y yo solamente me miraba usted sabe y ambos se volvieron hacia acá y comenzaron a caminar hacia nosotros así que yo estaba mirando cuando ellos venían yo sabía tenía que admitir inmediatamente que el rostro del soldado su expresión completa de la cara había cambiado su cara estaba relajada había literalmente sin exageración un brillo sobre su rostro cuando ellos caminaron por la vereda hacia nosotros él lanzó sus brazos hacia el aire tres veces y clamó él dijo yo soy libre yo soy libre yo soy libre bien yo supe que él estaba libre ellos caminaron hacia nosotros y él dijo solamente yo y mi esposa en este mundo saben lo que este hombre me dijo y tan pronto cuando él lo hizo él dijo yo fui libre así que le dijimos adiós luego ellos entraron al vehículo que incidentalmente era un Ford del año 1939 ellos tomaron su camino de regreso a Anchorage o Fairbank creo y luego nosotros entramos en nuestro carro el hermano Branham estaba en el lugar del conductor al volante yo estaba sentado en el lugar del pasajero y el hermano Chrisberg estaba en el asiento de atrás el hermano Branham me dijo hermano Eddie usted conoce a este joven hombre yo le dije no hermano Branham no lo conozco él dijo no es algún amigo suyo no hermano Branham le dije nosotros somos extraños con él ahora él dijo usted entiende yo nunca le diría si él fuese amigo suyo pero solo para ayudarle a creer cuando llegamos al final de la vereda él vino a nosotros allí y yo estaba familiarizado con aquella frase él le dijo que tenía una esposa cristiana y dos hermosos niños pero él había estado cometiendo actos homosexuales con hombres jóvenes y este complejo y este complejo le llamó él lo había cautivado pero tan pronto ese espíritu fue expuesto él fue completamente libre yo me senté en ese auto y no podía hacer nada sino decirme a mí mismo acabo de estar en las páginas de la Biblia esto fue exactamente lo que sucedió en la Biblia así que luego viajamos a la casa de los Sadwick por supuesto era la primera vez que el hermano Bat y la hermana Lila tenía la oportunidad de conocer al hermano Branham luego antes de que fuéramos a la cabalgata teníamos que ir por los caballos el hermano Branham y yo salimos una tarde y estábamos caminando por un camino angosto estamos yendo juntos lado a lado así que yo comencé a preguntarle al hermano Branham yo le dije hermano Branham ¿cómo funcionan estas visiones? ¿cómo vienen estas visiones? y él hizo algo una de las cosas más inusuales que una de las cosas más memorables para mí él estrechó su brazo y lo puso alrededor de mi hombro y él dijo hermano Eddie él dijo yo le amo como un hijo él dijo si pudiera hacer cualquier cosa por usted para ayudarle yo lo haría ahora él dijo la gente no entiende estas visiones ellos piensan que yo solamente puedo tener las visiones pero él dijo yo no las puedo traer y no las puedo detener tampoco es la fe de la gente ellos creen ellos tiran de Dios y Dios me usa para decirle a ellos que sus oraciones han sido contestadas ahora él dijo usted es un ministro usted está ungido para predicar la palabra y él dijo cuando aquella unción se ha ido usted no la puede traer de vuelta yo me reí y yo dije hermano Brankham eso es exactamente la verdad y él dijo es una unción la cual usted tiene unción para predicar la palabra yo tengo unción para ver visiones él dijo todo lo que yo puedo decirle es que yo solo me rindo bien él no lo pudo haber dicho más simple él no lo pudo haber dicho más difícil yo realmente valoré eso yo solo me rindo así que estaba ganando un poco de entendimiento un poco de entendimiento más profundo de su ministerio y luego aquella noche estábamos alrededor de la mesa cenando en la casa del hermano Sadwick y la hermana Sadwick yo nunca lo olvidaré tan pronto habíamos terminado de comer permanecimos en la mesa el hermano Sadwick su esposa y sus cinco hijos hermano Chrisberg yo y el hermano Branham estaba sentado al final de la mesa él comenzó a relatar experiencias y cosas que Dios había hecho a través de los años la presencia de Dios vino de una forma tan poderosa nos sentamos allí hasta las diez de aquella noche nadie se movía estábamos cautivados y entonces en un momento dado el hermano Branham se movió de esta manera yo estaba sentado a su izquierda en ese momento él dijo hermano Eddie él dijo aquel pilar de fuego no está más de dos pies de cualquiera de nosotros en este momento yo le digo esto fue una experiencia electrificante él se paró allí en aquella cabaña secando los platos para Lila y me dijo su vida completa al parecer él estaba hablando de otra mujer usted sabe alguna otra mujer ella nunca se pudo imaginar eso ella me lo había dicho muchas veces usted sabe las cosas que él le dijo a ella a través de eso y luego después de un tiempo esto vino a ella así como fue dicho y era ella a quien él estaba diciendo lo que iba a suceder como esta artritis y la cosa completa él le dijo la cosa completa a ella le dijo a ella la cosa completa ella menciona eso cada ciertos días usted sabe como él le dijo a ella ella pensó que era de alguna otra mujer yo supongo que una de las experiencias más sobresalientes de mi vida iba a tomar lugar ahora en los siguientes días estas preguntas en mi corazón estaban solamente estaban creciendo y yo estaba esperando tener una oportunidad con el hermano Branham para estar solo y esto fue el segundo día que habíamos estado casando ahora mientras casábamos el hermano Chrisberg y yo iríamos ya sea solo o por caminos separados y el hermano Branham me iría con el hermano Zadwick así que esta tarde habíamos terminado de comer yo estaba yendo a limpiar el campamento a arreglar la cocina y así eso era mi tarea en el campamento yo fui a hacer algunas cosas en la cocina de esa manera yo justificaba mi presencia y el hermano Branham me dijo hermano Eddie le gustaría venir a caminar un poco tal vez yo pensé cazar algún conejo o algún pollo por supuesto esto era por lo que yo estaba orando así que dejamos el campamento caminamos o era una tarde perfecta justo en la frescura del día yo no estaba interesado en cazar yo creo que el hermano Branham tampoco lo estaba caminamos tal vez una milla hablando de diferentes cosas usted sabe vinimos a un lugar había un asiento de madera a un lado del camino así que caminamos hacia el lugar sin prepararnos nos sentamos yo comencé a derramar mi corazón como un joven ministro yo dije hermano Branham ¿cómo es esto? estos hombres los ministros ellos operan dones aún tienen sanidades dones de sabiduría de conocimiento discernimiento muchas cosas ¿qué hace que sus vidas no están bien la vida de ellos no están correctas hay algo que está errado en la vida de ellos? el hermano Branham me dijo bien ¿usted ha escuchado mi mensaje acerca de los falsos ungidos? yo le dije no no lo he escuchado él dijo usted sabe Jesús dijo en las escrituras yo quiero que note esto él dijo inmediatamente me refirió a las escrituras la lluvia cae sobre justos e injustos y yo estaba tratando de seguirlo dije sí él dijo también cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó note lo que Pedro dijo Pedro dijo esto es lo que fue hablado por el profeta Joel en los postreros días dice Jehová yo derramaré mi espíritu sobre toda T-O-D-A carne y el hermano Branham dijo toda carne no es salva pero el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne luego él dijo Jesús también dijo esto acerca de la parábola del trigo de la cizaña el mismo sol brilla sobre el trigo y la cizaña él dijo la misma lluvia cae sobre el trigo y la cizaña ahora él dijo si usted me dice que hace rehusijarse al trigo yo le podré decir por qué la cizaña también lo hace y luego yo comencé a entender él dijo esto es el Espíritu Genuino de Cristo esto es el Espíritu Santo y luego él me refirió inmediatamente a Mateo 24 cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dijo que en los últimos días se levantarían muchos falsos cristos note ahora muchos falsos cristos se levantarían y engañarán a muchos y el amor de muchos se refiriará usted ve por causa de lo que sería enseñado en aquel tiempo ahora él dijo ellos no dicen Jesús es ellos no se levantarán y dirán yo soy Jesús pero él dijo Cristo significa ungido así que estos hombres se levantarán y dirán yo soy ungido él dijo y lo son la unción es genuina pero el vaso el vaso tiene un motivo alterado hay algo que no está correcto no está bien y por eso esta generación esta edad será tan decepcionada bien todo lo que yo puedo decirles que hubieron miles de preguntas contestadas en mi corazón con esos pocos momentos que pasamos y luego vino el gran momento en mi vida él dijo hermano Eddie esta tarde yo estaba cabalgando en mi caballo justo detrás del hermano Bat yo creo que estaba cerca de esta montaña él señaló una montaña él dijo estaba el sol brillando tan agradablemente él dijo él vino a mi allí ahora yo supe lo que estaba diciendo yo creo que usted tiene tres preguntas que quiere hacerme la primera es acerca del bautismo en agua la segunda es acerca de la deidad y la tercera es acerca de la simiente de la serpiente esto era mi corazón estaba totalmente abierto yo estaba desnudo yo estaba expuesto no había nada escondido yo supe en realidad lo que era estar en la presencia de Dios sin nada escondido mi corazón como un libro abierto luego yo miré a su cara a sus ojos y estaba diferente en realidad estaba diferente no era exactamente el hombre con el que yo estaba cazando yo supe en realidad que este era el profeta de Dios luego yo dije eso es verdad hermano Granja esas son las tres preguntas estaba listo casi para explotar este gran problema esta gran pregunta que yo tenía acerca de Caín no siendo de la simiente de Abraham o perdón no siendo de la simiente de Adán así que yo le respondí al hermano Branham y le dije hermano Branham pero las escrituras dicen en Génesis 4.1 y conoció a Adán a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín y ella dijo por voluntad del Señor he adquirido varón la respuesta del hermano Branham casi me lanzó lejos de ahí él me dijo hermano Eddie eso es exactamente la verdad yo pensé ¿qué está diciendo él? esta era mi gran defensa y ahora él me ha lanzado lejos eso él me dijo usted tiene que leer el siguiente versículo yo no me podía recordar cuál era el siguiente versículo así que él dijo y ella concibió otra vez dio a luz a su hermano Abel así que ellos eran gemelos yo no obtuve ninguna gran revelación en ese momento ningún develamiento de la escritura en ese momento pero yo sabía que tenía algo perdido y luego yo iba a venir a entenderlo y luego él me dijo en la forma más afable que una persona pudiera hacerlo él me dijo hermano Eddie estas cosas vienen por revelación divina lo que usted tiene que hacer es ser realmente sincero y orar y también yo voy a orar por usted y yo creo que él lo va a revelar a usted y eso fue cerca del fin de nuestra conversación él no trató de convencerme acerca de nada sino que él directamente me llevó a las escrituras y yo le puedo decir de lo profundo de mi corazón que en los siguientes meses después de eso estas escrituras comenzaron a abrirse para mí ellas fueron vivificadas y ellas vivas y vi que estas doctrinas eran absolutamente la verdad de la palabra de Dios de hecho no eran solamente doctrinas sino que eran doctrinas fundamentales de la palabra hubo otra instancia yo creo que Dios tiene algo de humor en alguna de las cosas que él hace el hermano Southwick él era muy conocido por mí yo lo conocí a él por muchos años él solía a él le gustaba fumar cigarrillos usted sabe yo nunca lo vi fumarse un cigarrillo en mi vida y en esta ocasión él sintió un deseo un día de fumarse un cigarrillo así que él estaba en la tienda yo estaba afuera en la tienda preparando una fogata estaba corriendo un viento y estaba preocupado de que no se quemara la tienda yo quería salir y chequear los caballos yo quería alejarme para fumarme un cigarrillo así que fui a la colina para chequear los caballos quizás y me fumé un cigarrillo fuera ya regresé a la fogata y preparar el té yo estaba afuera preparando el té él estaba dentro de la tienda él salió un poco de la tienda y te sabe y dijo ¿Bat? ¿tú has fumado alguna vez? sí yo le dije y él dijo ¿cuándo dejaste de fumar? yo le dije acabo de dejarlo justo en este minuto un día estábamos sentados al lado de una montaña yo no puedo retratar de una forma adecuada a qué país se parecía inmensas colinas arriba de la línea de los Alpes miles de acres de pasto de flores que salían de entre estas rocas pequeñas de granito magnificencia arroyos ríos amplios 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 valles y un día el sol estaba brillando tan cálido y hermoso era el hermano Branham y yo sentados allí él me dijo ¿usted sabe hermano Eddie? él dijo al otro lado más allá de la cortina del tiempo es muy parecido a esto él acababa de tener esa experiencia y él dijo yo vi millones de personas al otro lado hermano Eddie él dijo yo los saludé a ellos él dijo era tan real y todavía no estaba a 20 ni a 25 pies de mi cuerpo y yo siempre me había preguntado qué había al otro lado y un día ese ángel se paró al lado de mi cama y dijo yo venía a mostrarte las cosas de las cuales tú siempre has anhelado conocer y él dijo en un momento sin sensación sin sentimiento en un instante yo vi millones de personas yo estaba tan impresionado que él había traído la realidad del otro reino al lugar a donde habíamos ido era tan real él me dijo que había mordido su dedo había pellizcado su mano para solo para determinar si estaba en una forma literal allí pero él me dijo que era muy muy real yo nunca voy a olvidar eso él miró hacia el valle de esta manera levantó su vista hacia el valle de esta manera él dijo al otro lado hermano es muy parecido a esto él me dijo y un día cuando usted llega al otro lado encuentre alguno de estos pequeños senderos vaya por uno de estos senderos y un día usted me encontrará allí en eso estoy descansando realmente lo estoy y un día de esta manera Luego, aquel otoño, el hermano Branham quería ir a cazar otra vez, porque usted sabe, en la primavera solamente puede cazar osos. Él amaba mucho el campo. Él me dijo que era un país maravilloso para venir, y quería regresar y traer a Avilipol con él, su hijo, así que aquel otoño preparamos otra cacería. Pero cerca de un mes antes que llegáramos allí, recibí una llamada telefónica de él a mi casa en Victoria. Y el hermano Branham, durante la llamada, me dijo, usted sabe, hermano Eddie, yo creo que íbamos a tener una buena cacería. Yo tuve un sueño o una visión. No sé qué, pero él dijo, en este sueño o visión, yo mataba a un gran animal, con sus cuernos, saliendo derecho por su cabeza. Le diré todo acerca de esta visión cuando nos encontremos en Dawson Creek, dentro de un mes. Así que un mes después, nos encontramos, todavía recuerdo el nombre del hotel donde nos quedamos, era el Cedar Lodge Hotel en Dawson Creek. Mi padre todavía estaba viviendo en esa ciudad en aquel tiempo, era el otoño de 1961. Así que invité a mi papá al hotel donde estábamos, y nos sentamos ahí en el hotel. Yo le dije al hermano Branham, hermano Branham, ¿por qué no le dices la visión a mi padre? Así que él le dijo la visión en detalles. Y estos son los detalles ahora. Él dijo, yo estaba cazando con dos o tres compañeros. Él dijo, uno de ellos tenía una camisa a cuadros, una camisa a cuadros de color verde. Él dijo, llegamos a un lugar donde había una gran panorámica, y levantó sus manos de esta manera. Él dijo, y allí divisamos un animal gigante, con grandes cuernos saliendo de su cabeza, como ese. Él dijo, era un animal de color café oscuro. Él dijo, yo disparé al animal. Él dijo, después de que disparé al animal, vinimos por nuestro camino para reencontrarnos con nuestro compañero de cacería. Él dijo, y quien estaba en esta camisa verde, a cuadros, él dijo, parecía que venía hacia nosotros, pero estaba esperando allí. Y cuando estábamos de camino, nos encontramos con este gran oso Chris Lee. Él dijo, y en ese momento yo miré, y yo estaba llevando mi viejo Blondie, que él lo llamó su 270. Era un calibre 270, un Winchester. Yo creo que era, él dijo que parecía que el arma se achicó cuando yo miré a ese oso. Y, él dijo, pero yo recuerdo que yo disparé solamente un tiro, y mataba a ese oso Chris Lee. Y luego, él dijo, cuando llegamos a donde estaban nuestros compañeros de cacería, él dijo, uno de estos hombres tomó algo, y comenzó a medir estos cuernos. Él dijo, había un par de manos. Yo vi uno de estos jóvenes, él dijo, yo vi sus manos como esto. Él dijo cuando él estaba sosteniéndolas de esta manera. Oh, él dijo, no había mucho vello en sus manos. Yo diría que era de 18 años. Bien, usted ve, yo sabía que no había nadie de 18 años yendo en la cacería. De todas maneras, él le dijo todos los detalles de la visión. Dijo, este hombre, uno de los pequeños compañeros, tomó algo y midió estos cuernos, y dijo, la visión. Al fin de la visión, él escuchó una voz diciendo, 42 pulgadas, y la visión se fue de la escena. Bien, yo estaba todavía un poco cautivado por todos esos detalles, usted sabe. Así que cuando llegamos a la casa de hermano Subway, al día siguiente, llegamos al tiempo de cena. Así que nos sentamos en la mesa para cenar, y estábamos teniendo un tiempo maravilloso de compañerismo, y le dije al hermano Branham, ¿por qué no le cuenta la visión a ellos? Yo lo llamé la visión. ¿Por qué no le cuenta a ellos la visión que usted tuvo acerca del caribú? Así que él comenzó a dar todos los mismos detalles, usted sabe. Y cuando él llegó a esta parte del animal que era un color café oscuro, yo dije, hermano Subway, yo dije, el caribú no es café, ellos todavía son gris. Gris. Él dijo, usted sabe, es extraño, todos los caribús que le hemos disparado al lado norte de la autopista han estado en un arbusto de caribú, y ellos son, tienen un color gris. Él dijo, cada caribú que hemos disparado al lado sur de la autopista, han estado en la montaña del caribú. Él dijo, y ellos son de un color café oscuro. Bien, yo nunca había visto un caribú de color café oscuro en mi vida, así que le pregunté inmediato al hermano Subway, ¿a qué lado de la autopista vamos a ir a cazar? Él dijo, iremos al lado sur de la autopista, en las montañas. Así que usted ve, eso quedó en mi corazón, un animal de color café oscuro. Luego, el día siguiente, estábamos preparándonos para salir, y Blaine, su hijo, había estado en un trabajo de vigilancia. Yo me sorprendí de verle a él en casa, así que yo le dije al hermano Subway, vaya, es extraño que Blaine llegue a casa. Usted sabe, tan temprano de su trabajo de vigilancia. Sí, dijo él. Él llegó a casa hace dos días atrás, y supongo que irá con nosotros de cacería. Haremos buen uso de él. Así que usted ve, éramos dos o tres compañeros. Así que Blaine estaba detrás del establo, preparando un arnés, estaba golpeando un ribete, en una piedra, usted sabe, eso estaba haciendo él. Yo le dije, Blaine, ¿qué edad tienes tú ahora? Él dijo, 18, ¿por qué me preguntas? Oh, yo le dije, solamente quería saberlo. Y ahora, por supuesto, la cosa completa estaba ahí, y todo lo que necesitábamos era ser compañeros con esta camisa verde a cuadro. Yo tenía una camisa verde a cuadro, pero la había usado por años, y ya estaba fuera de uso, así que le había dicho a mi esposa que por favor tomara la camisa verde y la destruyera, que la lanzara y que me pudiera conseguir un par de nuevas. Bien, al día siguiente, cuando llegamos allí, y la mañana siguiente, íbamos a salir temprano, en la mañana de cacería, yo abrí mi bolso y allí estaba dentro de mi bolso esta camisa verde a cuadro. Yo no pensé en la visión, yo estaba un poco descontento con mi esposa de que no me había conseguido un par de camisas nuevas, porque vi que una estaba toda cocida a un lado, así que de todas maneras me puse esta camisa es porque era agradable y cálida y nos fuimos de cacería. Comimos nuestra comida y cuando llegamos, caminamos un poco encima de una colina, acabábamos de llegar allí y había una gran panorámica que caía profundo, profundo como esto, y a la derecha, recostados allí habían a través de un glaciar tres caribús gigantes. Yo nunca había visto un par de cuernos como eso en mi vida, parecía como que si ellos no se podían sostener en la cabeza de ellos. Le tomó el hermano Bud y el hermano Branham 25 minutos cruzar este valle y llegar a esa cima, esperamos yo y Blaine para ver si ellos iban a ir por este animal y seguro que Dios le daría este hermoso animal a él. Así que luego Bud ya había instruido a Blaine que él debía tomarme y llevar también los caballos a donde estaba la comida, cargar los caballos y viajar en dirección de esta manera a una quebrada seca que estaba a tres millas bajando la montaña y luego te veíamos a esperar ahí. Esperamos, yo creo que una hora, tal vez una hora y media y luego Blaine me dijo, bien, si los próximos 30 minutos no vienen, yo voy a ir a ver qué le sucedió a ellos. Así que otros 30 minutos pasaron y todavía no había ninguna señal de su padre ni del hermano Branham. Así que él me dejó y fue. Luego, por supuesto, aquí yo estaba esperando en el camino hacia el campamento parado allí con esta camisa verde a cuadros. Había un caribú que ya había matado, usted ve, pero no había manera para mí saber que la visión estaba siendo cumplida. Esperé otra media hora y luego escuché algunas voces a lo lejos y aquí venía Bud, hermano Branham, Blaine. Bud estaba llevando la cabeza de este caribú. Usted sabe cómo los cuernos salen de su cabeza, como lo describí. Y yo corrí de donde yo estaba parado. Vine a donde estaba el hermano Branham y le estreché mi mano y lo saludé y le dije, oh hermano Branham, oh, qué cabeza consiguieron. Felicitaciones, le dije. Y él dijo, también tuvimos nuestro oso. Y por supuesto, yo pensé que pensé que él estaba bromeando conmigo, así que le puse mi mano en su hombro y le dije, oh hermano Branham, no le creo. Y él dijo, sí, sí es verdad. Yo le dije, ¿cierto? ¿Dónde está él entonces? Bud dijo, no vayas a esperar que lo vamos a traer también cargando. pesaba 300 libras. Divisamos a ese oso y regresamos una milla antes de llegar a la cima. Pero todo lo que él dijo estaba aconteciendo. Yo nunca pensé en ese momento, en ese tiempo. Él estaba gateando un poco allí. Él tenía que descansar un poco. se recostó en los arbustos en el mano Branham. Avanzamos lo más lejos que pudimos sin salir de ese arbusto. Yo no tenía idea que el hermano Branham le podía disparar a ese oso desde esa distancia. Yo le dije, muchachos, no podemos ir más allá. Además que estábamos cerca de ese oso. Él todavía estaba arriba de esa montaña. Sí, estaba en esa montaña. Estaba lejos de nuestro alcance. Yo le dije que tendremos que regresar al otro día y venir por otro camino. Yo dije que estaría oscuro antes de que saliéramos de ahí. O él dijo, yo le puedo dar a él desde aquí. Yo le dije, hombre o señor, y él dijo, ¿de dónde le vamos a disparar? Bien, él estaba enfrentándonos, ese oso Grisley. Él dijo, bien, ¿de dónde le vamos a disparar a él? Yo sería afortunado de golpearle al lado de esta montaña aquí. Yo le dije, dispárele a él justo en el pecho y le va a romper el corazón. Así que eso es exactamente lo que él disparó. Le disparó exactamente en el corazón. Luego yo comencé a sentirme un poco extraño. Yo dije, bien, ¿dónde está? ¿dónde está? Él dijo, lo dejamos un poco arriba. ¿Realmente usted mató un oso Grisley? Dijo, sí, hermano Branham. Dijo, lo tenemos, lo tenemos de un tiro. Y aquí venía el oso. Yo le diré que no había ningún árbol suficientemente grande como para subirnos. Así que yo le dije, dispáres otra vez, no lo quiero en mis piernas. Él jaló el gatillo y disparó. Mi pelo se paralizó en mi cabeza porque él estaba yendo hacia ustedes. ese oso cayó muerto tan cerca como está ese árbol. Bien, entonces, la cosa completa. Mi mente no podía trabajar tan rápido. Yo estaba cautivado por los eventos que estaban sucediendo. Demasiado cautivado para realmente juntar todas las piezas. Y luego yo miré y aquí el hermano Bat había sacado una pequeña cinta de medir de su bolsillo o de su bolso y él comenzó a medir estos cuernos. Y él comenzó a medirlos justo exacto donde los cuernos salen de la cabeza. Hay una pequeña base. Usted puede dar una medida muy exacta de los cuernos. Hay una pequeña base en los cuernos así que él puso la cinta de medir. La puso en el comienzo para medir a través de toda la curva de los cuernos de este caribú hasta el fin. Usted debe tomarlo hasta el último punto y esa es la medida oficial. Bien, yo estaba un poco sorprendido porque yo nunca había visto antes a un cazador llevar una cinta de medir. Así que mientras él estaba sacando la cinta para medir la cinta se soltó abajo así que él comenzó a medir otra vez y se soltó otra vez. Blaine estaba parado allí yo estaba parado aquí el hermano Branham estaba parado justo a mi lado derecho así que Bud le dijo a Blaine Blaine afirma esa cinta allí. Así que Blaine estaba aquí con 18 años de edad yo parado aquí en una camisa verde a cuadros arrodillándose abriendo sus manos de esta manera sosteniéndole la cinta en su lugar unas manos de 18 años y luego Bud llegó al final de los cuernos y Blaine comenzó a mirar yo comencé a mirar por encima todos vinimos a mirar a una sola vez y Bud dijo son 42 pulgadas y la línea negra de 42 pulgadas cayó exactamente al final de los cuernos eso es lo que me golpeó a mí que fue exactamente como lo dijo él todo parecía venir a mi mente cuando yo jalé esa cinta y dio exactamente 42 pulgadas lo que él dijo bien yo me eché un poco hacia atrás las cosas que estaban fue como una explosión que tomó lugar sí y en ese momento fuimos alcanzados por algo culminante era el momento del clímax de eso y el hermano Branham él estaba parado perfectamente derecho y se echó un poco hacia atrás y puso su mano y con su dedo solo me tocó el brazo y él dijo allí está como eso había una presencia y una noción tan divina allí nunca olvidaré aquel momento luego en otra ocasión yo creo que fue el siguiente otoño sí fue el siguiente otoño que vinimos a la misma área solamente un poco más lejos y en esta ocasión en particular había un indio por el nombre de Oscar y Blaine Subway el hermano Branham y yo subimos cierta montaña a un valle es un día que siempre voy a recordar porque ese día nos detuvimos para comer un poco hicimos un fuego y decidimos comenzar a tomar fotografías y ese día pude tomar lo que se me ha dicho que la foto favorita del hermano Branham yo la tengo aquí yo creo que esto es lo mejor como lo retrata él sentado frente al fuego usando debe ser su sombrero favorito que siempre lo usaba ahí en un país que él amaba mucho luego hicimos un té en ese fuego tostamos algunos panes yo creo que esto mejor lo refleja él el tipo de hombre que era un hombre rudo un hombre del desierto rodeado de pureza el aire es puro el agua es pura el campo es puro y el siervo de Dios con un mensaje puro para enviarnos a nosotros yo le envié una copia de esta foto al hermano Branham y la firmé de su compañero de la camisa verde y esta tarde la tarde que fue tomada esa fotografía nos encontramos muy lejos del campamento para regresar así que decidimos dormir allí a campo abierto y en este tiempo del año se está poniendo muy frío así que Blaine y Oscar ellos tomaron unas capas de los caballos que no olían muy bien así que ellos se cubrieron debajo de estas capas para tener un poco de calor y poder dormir el hermano Branham y yo decidimos habían solamente dos árboles por causa de que estábamos arriba del nivel del mar unos árboles de bálsamo yo creo que eran así que escogimos ponernos debajo de las ramas para protegernos del frío hicimos un fuego era una tarde espectacular yo diría una noche nos sentamos y conversamos hasta tarde y dos o tres días después de esto yo tenía que dejar a todo el resto del equipo por causa de las demandas de mi trabajo yo estaba trabajando en aquel tiempo y se requería que ellos regresaran a casa por mi trabajo yo me sentía muy muy mal me sentía herido yo quería tanto quedarme con ellos pero el real propósito era por el deseo que yo tenía yo tenía dos grandes cargas en mi corazón una concerniente a una hermana mía y la otra concerniente a una iglesia que yo había pastoreado en Dawson Creek la cual una denominación estaba haciendo todos los esfuerzos para controlar la iglesia y la propiedad en la cual yo había trabajado mucho mucho tiempo habíamos trabajado en esa iglesia un edificio muy grande un edificio grande en el cual estábamos adorando antes que yo saliera de ahí así que yo quería hablarle de esto al hermano Branham pero nunca la oportunidad se presentó y luego yo me tenía que ir mi montura estaba a 30 millas de a caballo de ahí en un desierto infectado con oso grizzly tenía que cruzar ríos y cuantas cosas más sin conocer la salida así que Bud usted sabe él era un hombre del campo el caballo conoce el camino dijo solo mantente arriba del caballo él conoce el camino que no era muy cómodo para mí y en la mañana la siguiente mañana cuando yo tenía que salir temprano cuando nos levantamos estaba cayendo nieve grandes pedazos de nieve cayendo yo pensé oh vaya que día frío miserable y este día tenía que salir dejándole el hermano Branham grandes cargas en mi corazón sin salida sin tiempo un trabajo demandándome me sentía tan atrapado así que cuando salí de la tienda donde estaba el hermano Branham el hermano Fred Sopman y yo estábamos durmiendo en esta carpa yo salí solo donde todos los hombres toman desayuno en la carpa yo comencé a doblar mi saco de dormir cuando yo estaba doblando mi saco de dormir la tienda se abrió la carpa y aquí venía el hermano Branham como gateando él dijo viene hermano Eddie cierto que no quisiera que se vaya yo me estaba mordiendo el labio si le dije yo detesto tener que irme hermano Branham o él dijo se echó un poco hacia atrás dobló sus piernas como esto y dijo hubiese sido bueno que se quedara un poco más de tiempo o tal vez un mes ir allá arriba entrar a algún valle aquí encontrar algunos corderos algunos grandes corderos oh hermano Branham estaba diciendo para mí no me haga esto era como si él me estaba torturando yo quería tanto quedarme allí te sabe era como un mundo soñado y hubiese sido bueno quedarse un poco más de tiempo allí pero él se volvió un poco serio y él dijo pero yo entiendo yo sé que usted tiene que trabajar usted tiene una familia que sostener yo entiendo esas cosas y él dijo yo entiendo acerca de su hermana y acerca de la iglesia en Dawson Creek bien yo le digo mi corazón estaba derramado yo pensé oh Dios tú te acordaste de mí tú te has acordado una vez más de mí aquí yo quería preguntar pero todo lo que tenía que hacer era recordarme que estabas preocupado y parecía que eso fue suficiente y yo diría esa iglesia nunca nunca cayó las manos de esa denominación Dios la protegió de eso otra experiencia que yo creo que es muy sobresaliente porque es una experiencia que se mantienen siendo confirmadas y reconfirmadas de otra vez a través de mi vida fue un poco tiempo después de las reuniones en Vernon en el año 1949 yo estaba en otro servicio cuando el hermano Branham profetizó acerca del niño que sería levantado de la muerte ahora en relación a la visión él dijo que este niño no era de América por causa de la forma que él vestía él dijo que sus pantalones llegaban justo abajo de la rodilla tenía cabello crespo oscuro él dijo que él había sido matado y sería levantado de la muerte bien a todos le dije acerca de esto profetizados en los Estados Unidos y en Canadá miles de Biblias lo tienen escrito que esto sucedería él también le había dicho a la gente que tomaran sus Biblias y lo escribieran en las hojas por causa de que él dijo si esto no sucede usted escriba profeta falso en mi espalda y nunca más oirán una palabra mía bien usted no escucha usted no escucha a los ministros a los hombres decir ese tipo de cosas así que eso ciertamente quedó registrado en mi corazón joven yo sabía que este no era un ministro cualquiera no era algo que cualquiera decía tan livianamente un día mientras estábamos teniendo unas campañas en el país escandinavo veníamos a Finlandia desde Copio y allí había un grupo de personas reunidas a la orilla del camino rodeando algo así que salimos para ver y allí estaba el pequeño niño la ambulancia había llevado al otro niño al hospital así que habían echado la camilla hacia atrás y hermano Branham miraba al niño él dijo que su corazón estaba triste porque él pensó algún papá algún padre iba a encontrar a su hijo muerto esa noche todo la escena exactamente como me fue mostrado le dije al hermano Moore mira su biblia y vea si esta no es la escena si dijo él me arrodillé y le pedí a nuestro señor Jesús que confirmara su palabra como me había mostrado y me había dicho que sucedería el pequeño niño fue traído a vida por nuestro señor Jesús él está vivo y saludable hoy y luego el hermano Branham me dijo acerca de la madre del otro niño quien estaba críticamente herido y no sabían si iba a vivir o no así que él me dijo que cada noche ella estaba esperando por él esperando para llamar su atención o echar mano de él para decirle por favor levante a mi hijo también él explicó a ella trató de decirle a ella que no era él quien hacía esto sino el señor Jesucristo luego él dijo que un día él estaba parado en el hotel mirando por la ventana él vio una visión de un florero él me contó la visión a mí y en el florero habían dos lirios uno estaba parado perfectamente derecho como esto y el otro estaba caído a su lado mientras él se paró allí mirando él dijo que el lirio que se estaba cayendo a su lado se enderezó y los dos lirios estaban perfectamente parados en el florero él le dijo esto a alguien dijo traigan a la mujer porque él tenía una palabra del señor para darle a ella así dice el señor que su hijo también sería levantado bien muchos años después de eso acerca del año 1979 cuando estuvimos en Finlandia yo estaba indagando acerca de este niño que había sido levantado de la muerte si alguien conocía algo había escuchado de él si me dijeron él está vivo él está bien eres un policía que trabaja en el departamento de tránsito justo afuera del Sinki sin embargo una cosa más inusual sucedió después de eso yo conozco al pastor que está en el Sinki el nombre de él es Mati Honkanen una mujer de su iglesia que estaba visitando un hogar de ancianos mientras ella estaba allí había otra mujer quien yo creo que estaba visitando también ese hogar de ancianos cuando ellas se vieron una a otra parecía que se reconocieron pero habían pasado muchos años de eso de hecho habían pasado 35 años que ellas habían visto una a otra así que cuando ellas intercambiaron las historias donde vivían que hacían ambas eran mujeres cristianas así que una hermana le dijo bien yo voy a una pequeña iglesia a una asamblea y tenemos compadrismo alrededor del ministerio y el mensaje que Dios envió por un profeta el hermano William Branham oh esta mujer dijo usted se acuerda cuando el hermano Branham estuvo aquí en Finlandia oh si esta dama dijo yo recuerdo ella dijo usted se acuerda acerca del niño que fue levantado de la muerte aquel niño que fue matado y fue levantado cuando el hermano Branham estuvo aquí oh si la otra mujer le dijo yo recuerdo eso muy bien y esta mujer dijo era mi esposo quien estaba conduciendo ese auto que golpeó la bicicleta y mató al niño muchas veces ella dijo mi esposo quien ahora ha partido me contaba como el hermano Branham tomó al niño en sus brazos y oró por él y Dios le dio la vida a él otra vez ahora creo que esta es una historia muy importante es una parte muy importante de mi vida porque yo fui capaz de estar sentado en la reunión para escuchar la cuenta de la visión dos años antes que sucediera luego escucharla que fue cumplida luego cuando yo llegué a ser muchos años después viajando en el ministerio conocer a la gente quien tuvo este tipo de contacto siendo extraños ahora usted se extraña para mí usted vive lejos de aquí usted viene de otra ciudad usted tiene muchos problemas en su corazón usted tiene problemas al corazón para empezar ¿es eso correcto? hay algo muy oscuro en su corazón ahí veo algo oscuro que la sigue es una mentira alguien dijo una mentira de usted y eso fue un hombre quien profesa sanidad divina él dijo que usted era una bruja ¿es eso verdad? y eso provocó una revuelta en su iglesia o algo como eso su pastor está enfermo ahora él tiene polio hermana no ponga atención a lo que la gente dice de usted están mintiendo y lo único que está malo con usted que es una condición nerviosa que ha atacado su corazón váyase a casa en paz y que Dios le bendiga Dios Todopoderoso autor de la vida dale a esta mujer su sanidad perfecta en el nombre de Jesucristo amén Dios les bendiga solo un minuto algo sucedió usted sabe eso usted sabe eso porque está sobre todo el edificio y toda persona aquí pudiera ser sanada ahora mismo si usted cree usted cree en eso tengan fe en Dios amén ¿cuántos de ustedes quieren aceptar su sanidad Jesucristo está aquí mismo para sanarle ¿ustedes creen eso? hubo otra y la más sobresaliente tal vez yo diría una experiencia la cual nunca se ha duplicado en mi vida no en mi ministerio yo he estado en grandes reuniones he estado en lugares donde he sentido la presencia de Dios de una forma poderosa el poder de Dios pero esta fue diferente a cualquier experiencia que haya tenido en mi vida fue después de una cacería en particular yo quería cazar algo de comida y no había tenido suerte así que conduciendo a casa estábamos en la autopista de Alaska viniendo cerca de la milla 177 y el hermano Branham me hizo una pregunta él dijo hermano Eddie ¿usted cree que este ministerio pudiera ser el de Elías el profeta como es hablado en las escrituras sin apocalipsis? y yo noté que su voz se comenzó a debilitar cuando lo hacía y estaba bajo esa unción en la plataforma ministrando a la gente revelando los secretos de sus corazones siempre su voz se debilitaba cuando él me hizo esta pregunta lo que yo pensé fue Elías el profeta note ahora él no dijo mi ministerio él dijo este ministerio bien inmediatamente yo me sentí tan inadecuado para contestar esa pregunta yo solamente estaba mirando hacia la guantera del vehículo yo dije bien hermano Branham por todo lo que yo sé yo dije esto debe ser esto tiene toda la apariencia de ser eso él dijo yo muchas veces me pregunto a mí mismo de eso y fue en ese momento que había una presencia estaba aquel pilar de fuego que vino fue como un viento aún sin sonido fue instantáneo yo ni siquiera puedo describir exactamente precisamente había un ser era la persona del Espíritu Santo Jesucristo en la forma del Espíritu Santo exactamente entre nosotros yo estaba literalmente congelado y el pensamiento y el sentimiento que pasó a través de mi mente en ese momento fue que mi próximo respiro me pasaría directamente a eternidad yo pensé si me movía yo pasaría directamente a otro reino no sabía qué hacer yo estaba con temor y no tenía miedo fue yo creo que la mejor palabra que puede describir esto fue extraordinario exactamente extraordinario yo miré hacia un lado no sabía qué más hacer sino que mirar al hermano Branham y ver qué estaba haciendo él yo vi que su cara se había tornado como gris habíamos estado cazando acerca de 10 días y teníamos una barba de 10 días que no nos habíamos afeitado y yo noté que su barba comenzó a salirse yo pensé yo pensé en mi mente él parece un hombre que está muy cerca de la muerte hermano Branham su cabeza se echó lentamente hacia atrás y miró hacia el lado luego con sus ojos me miró y él dijo estas palabras hermano Eddie me imagino que él ha venido a mí 10 mil veces 10 mil veces y cada vez es lo mismo es como si yo fuese a morir y en ese momento cuando estábamos manejando había un gran alce y yo estaba necesitando uno parado exacto al medio de la carretera cuando doblamos la curva de este camino eso me asustó un poco así que rápidamente respondí dije hermano Branham deténgase deténgase hay un alce y su voz todavía estaba un poco lenta él dijo está bien hermano Eddie solamente tome su arma y sus municiones y usted lo tendrá yo dije bien hermano Branham ahora puede detenerse porque ya había tenido mi arma para disparar él dijo está bien hermano Eddie usted lo tendrá es suyo y él se mantuvo conduciendo sin detener la velocidad llegamos cerca del animal como 180 metros y yo le dije hermano Branham ahora sería un tiro fácil está bien hermano Eddie usted lo va a tener y él condujo deteniéndose como a 22 metros antes de aquel alce no más de 30 metros nos detuvimos no me recuerdo si fueron 22 metros o 28 metros de aquel alce yo salí del auto el alce nunca se movió y cuando yo levanté mi rifle para tomarle era la primera vez en mi vida que no podía imaginarme la forma del animal todo lo que yo veía era pelo cuando miraba a través del telescopio tuve que mover un poco el lente para jalar el gatillo y estaba pensando en mi mente si él caía en la autopista sería peligroso para un auto que viniera yo estaba esperando que él cayera más allá porque si caía a la vista podía alguien robarlo después así que él caminó salió de la autopista cruzó el campo abierto que había en medio de unos árboles allí cayó perfectamente escondido perfectamente preparado así que vinimos sobre el animal le quitamos la carne era un animal muy fino cerca de dos o dos horas y media lo habíamos ya acabado regresamos al auto nos sentamos en el vehículo y había una presencia más dulce de Cristo en el auto cuando yo me senté allí cuando me senté allí el hermano Branham solamente se volvió a mí y me dijo usted sabe hermano Eddie cada vez que él viene algo bueno sucede yo mantuve eso como un eslogan cada vez que él viene algo bueno sucede otra vez que él vino y ese fue el siguiente año que el padre de mi esposa había sido golpeado con un ataque al corazón un ataque al corazón muy serio había estado colgando entre la vida y la muerte por cinco semanas con oxígeno habíamos tenido algunas reuniones en Port Alberni fue después de estas reuniones que mi suegro había estado colgando en el balance de esta condición de salud muy frágil entre la vida y la muerte yo había querido hablarle al hermano Branham él estaba tan ocupado con las reuniones mi esposa también había querido hablarle a él estamos diciendo algunas palabras de despedidas cuando él estaba dejando el hotel en Victoria era un tiempo de tarde mi esposa estaba parada a mi derecha como a un metro y medio o dos metros yo estaba diciendo algunas palabras livianas de despedida hermano Branham también el próximo otoño nos veamos y vayamos al norte por un descanso y de cacería que tenga buen viaje él dijo lo mismo cuides hermano Eddie saludándonos de mano algunas palabras agradables de despedida el uno al otro y él se detuvo justo en el medio levantó su dedo se volvió a mi esposa y dijo a propósito hermana Vizcal su padre estará muy bien bien mi suegro vivió por 18 años desde aquel día y él tenía 66 años en ese tiempo 18 años él trabajó él manejó él vivió completamente libre de cualquier problema al corazón desde aquel tiempo él murió cuando él tenía 84 años sin ninguna enfermedad él simplemente se fue a dormir y el Señor le llevó así que estábamos realmente sorprendidos con eso en el año 65 que fue el año en que Dios tomó al hermano Branham de la escena y acabó su obra fue la Pascua de 1965 yo fui a Jeffersonville por las reuniones allí yo estaba parado afuera por causa de que el edificio tenía una gran multitud y no se podía acercar al edificio yo solamente estaba esperando en la multitud para que el servicio comenzara y luego el servicio de cánticos comenzara yo sentí un pequeño tirón en mi brazo era el hermano Doc Branham y él dijo oh hermano Eddie al hermano Branham le gustaría verle así que venga conmigo hermano Eddie así que me apresuré y lo seguí fuimos a la parte de atrás del edificio donde habían traído al hermano Branham para que él preparara el sermón del día vinimos a a una habitación y luego a su pequeño estudio él dijo oh hermano Eddie que agradable verle él me saludó yo me senté en una silla allí él jaló su silla hacia mí y nos sentamos enfrente el uno al otro sus rodillas casi tocándose él tomó ambas manos y las puso en la suya de esta manera dijo oh que bueno verle otra vez yo dije bien usted sabe hermano Branham también me siento muy feliz de estar aquí él dijo usted sabe hermano Eddie y se puso un poco hacia atrás de esta forma cada vez que yo le veo yo veo a los indios y eso quedó en mi corazón porque yo tenía un deseo de alguna manera llevar este mensaje al pueblo indio sin saber como Dios abriría las puertas porque yo estaba tan ocupado yo estaba trabajando todavía aun cuando yo estaba ministrando tenía que sostenerme también así que escuché que ellos comenzaron a cantar solo creed solo creed él dijo bien esa esa es mi señal él dijo yo creo que usted se sienta aquí hermano Eddie él se salió de la silla y dijo yo creo que se sienta aquí en mi silla hermano Eddie y que esté muy bien y agradable y cómodo y escuche el mensaje muy bien yo creo que usted escuche el mensaje yo estaba temeroso y le digo oh no hermano Branham yo voy afuera usted sabe donde yo estaba afuera él dijo no no yo creo que usted se sienta aquí que se sienta aquí yo creo que usted bien cómodo hermano Eddie y escuche muy bien las puertas se abren acá y dirigen a la plataforma así que fue uno de los momentos más agradables me senté en la silla de hermano Branham y él estaba predicando ya ha salido el sol y en verdad puedo decir ya ha salido el sol el sol de Dios resplandeció con una luz brillante en nuestro día que transformó mi vida mi ministerio y ahora yo estoy en deuda con un profeta fiel un siervo de Dios con nuestro Señor Jesucristo que le envió a él con esta palabra para esta generación do a se ve ve